Sean todos ustedes bienvenidos a Agenda Nacional, les saluda Pamela Blas Castro. Hoy los padres de familia de la institución educativa María Andolín Urquieta, en un momento más vamos a conversar con ellos porque están aquí, es un grupo numeroso que ha llegado a Canal Telesur. Pero para esta noche tenía como invitado a Ronald Cuevas Pari, que ya se encuentra aquí en nuestros estudios. En un momento vamos a conversar con él sobre su militancia en el FIRBE, Partido Movimiento Político Regional, que lleva la candidatura al profesor Zenón Cuevas como candidato a la presidencia regional. Antes de ir con esta entrevista, el día de ayer y hace unos días atrás nos ha llegado denuncias contra una empresa Svixa, que es una empresa que brinda servicios de seguridad a salud. Es una empresa contratista y es una denuncia de acoso sexual que dimos lectura aquí. Precisamente Salud quiere deslindar responsabilidades en este tema y nos ha enviado un documento que dice precisiones sobre carta 001-2014. Va dirigido a este medio de comunicación y lo firma el doctor Monroy Pierola, que dice, sirva a la presente para saludarla cordialmente y a la vez precisar lo siguiente con respecto a la carta. La carta 001 firmada por la señora Hilda Poma Marona y que fue difundida por usted a través de Telesur. El referido documento nunca fue presentado a la dirección de la red asistencial de Moquegua de Salud, por lo tanto desconocía de su contenido. La empresa Svixa brinda servicios de seguridad a la red asistencial Moquegua de Salud. Es una empresa de terceros y en este sentido los problemas internos que puedan tener no son conocidos específicamente por esta dirección, más aún considerando que técnicamente nos corresponde evaluar el servicio que brinda el Seguro Social de Salud en los términos establecidos en el contrato correspondiente. Sin embargo, es oportuno hacer de su conocimiento que Salud es una institución respetuosa de la Constitución y las leyes en el país y en ese sentido les exigimos a las empresas que brindan sus servicios al Seguro Social de Salud que sea también la política de trabajo que las caracterice. Solicitamos a la Gerencia General de Svixa un informe detallado sobre las denuncias contenidas en la Carta 001-2014 y las acciones que han adoptado. Además, exigiremos, dice Svixa, cumplir con eficiencia y oportunidad con el servicio para el cual fue contratada, incluyendo el correcto comportamiento de sus funcionarios y todo su personal. Reitero a usted que sólo a través de vuestro medio de comunicación, esta dirección ha tomado conocimiento de la denuncia formulada por la señora Hilda Poma Marona y efectuaremos las acciones correspondientes. Finalmente, lamento mucho que se involucre a E-Salud en un tema que corresponde a resolver a la alta dirección de Svixa. Sin otro particular, expreso a usted los sentimientos en especial consideración, firma el doctor Jorge Monroy Pierola, que envía esta carta a este medio de comunicación. Bien, nos vamos a una pausa comercial. Tras la pausa, regresamos con esa entrevista a Ronald Cuevas Pari. Regresamos en un momentito, no se muevan. Bien, estamos con el ingeniero de sistemas Ronald Cuevas Machaca. Corrijo su apellido, inicialmente lo dije mal. Corrección, entonces. Él es integrante del Frente de Integración Moquegua Emprendedora, más conocida como El Firme. Muy buenas noches, bienvenida a Genda Regional, a Canal Telesur. Buenas noches, señorita Pamela Blas. Agradecerle ante todo la invitación y saludar a todos sus televidentes y también a las personas que se encuentran aquí presentes en su estudio. Bien, en la mañana te invitamos a este programa porque es preciso, creo, ir conociendo poco a poco las ideologías, las formas de pensar, de los que integran estos movimientos regionales, movimientos independientes. En este caso, ¿en qué se basa el Frente de Integración Moquegua Emprendedora? Bueno, primeramente, creo que es el mérito de ser hijo de Zenón Cuevas el que se te invite. Y segundo, de que yo soy un militante más dentro del firme y obviamente supongo que existe inquietud por parte de su persona y algunos otros comunicadores por escuchar o por saber cuál es mi forma de pensamiento. Mi forma de pensamiento es una de las tantas que puede existir dentro del firme. El firme es un frente y ahí convergen distintas posiciones, distintas posturas políticas e ideológicas, como la mía, como la de otras personas. ¿Y en general son distintas ideas ideológicas, ideas, doctrinas, pensamientos? ¿Y cuál es la tuya? Ya, terminamos el aspecto de lo que es el frente, de lo que es el firme. Ah, a propósito, un momentito Reinaldo, en un momento más vamos a revisar el Facebook de Ronald que se encuentra justamente aquí, porque esa es tu portada del Facebook, ¿no? Así es. La hoz y el martillo. Sí, exactamente. Y no alcanzo a leer, pero dice por la revolución, ¿no? Firme y combativo dice por la revolución y el socialismo, dice. Pero terminamos la cuestión de frente. En un frente político, ¿qué es lo que nos une? ¿Nos une la cuestión ideológica? Yo puedo ser socialista. El compañero del costado no necesariamente puede ser socialdemócrata, puede ser socialcristiano, puede ser un independiente. Entonces, ¿qué nos une dentro de un frente? Nos une la cuestión programática. Eso es lo que nos une. ¿Y qué es lo que es la cuestión programática? ¿Qué es lo que buscamos nosotros para la región? ¿Qué es lo que planteamos para la región? El desarrollo de la misma. Luchar contra la corrupción. Generar, obviamente, mejores oportunidades de desarrollo para los pobladores de nuestra región. Eso es lo que nos une. Entonces, debemos dejar en claro que el firme es una convergencia de todas esas formas de pensamiento. Y todos son bienvenidos. Correcto. Dejamos claro el tema. Entonces, dejamos claro el tema. Ahora, con respecto a mi posición. Yo soy un socialista. En la mañana te decía, ¿no? Soy comunista, decía, ¿no? Pero quizás es una aspiración. ¿No eres comunista? Es una aspiración, por eso le digo, ¿no? Comunistas han sido, y dignos de serlo, y dignos representantes también, como José Carlos Mariate. Fundador del Partido Comunista del Perú. Como lo ha sido Horacio Ceballos Gámez. También un digno representante de los maestros. ¿Y qué rescatas de ellos? Obviamente, su consecuencia y su firmeza. Su entrega al buscar el bienestar de la sociedad. De los más desposeídos. Si no, ¿qué fue Horacio Ceballos Gámez? Y si no, ¿qué fue José Carlos Mariate? Vivieron, como pudieron vivir, entregados a la causa de lo que ellos consideraban era mejorar las condiciones de vida de ese entonces. Y en el caso específico de Horacio, por las reivindicaciones de los maestros. En el caso de Mariategui, por fortalecer la unidad de los trabajadores, creando la Central General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Y así muchos otros ejemplos que podemos dar, como el caso, por ejemplo, de Miguel Constantinides Rosado, que también le decía en la mañana. Sí, él fue el presidente del FUDIN. Tú te identificas con ellos. Tú te identificas con ellos. Ellos son tus ejemplos. Somos paradigmas. Ahora, hace un momento me decías que como periodistas estamos interesados y es quizás un mérito estar aquí porque eres hijo de un candidato a la región. Y yo te digo, hoy en día, después de tantas cosas que hemos visto en la política, justamente los periodistas tenemos que estar cerca de los familiares. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasó en la alcaldía de Moquegua? Tú sabes lo que ha sucedido, ¿no? Y sabes que la gente votó por un alcalde y de pronto, en el camino, los hijos hicieron noticia. Y entonces tú eres un hijo de un posible gobernante y dices que la población así lo decide. Y es por eso que es un tema periodístico interesante para que los electores, sobre todo, sepan de ti. ¿Qué pasaría si tu padre sale elegido presidente del gobierno regional? Tú, con esa ideología, con esa forma de pensar, ¿estarías tú entrometiéndote en esa gobernabilidad que tu padre podría ejercer? Ya. En principio, las comparaciones son molestas siempre. Pero son antecedentes. Claro, son antecedentes. En política podemos referir muchos temas para llegar al tema del contexto del candidato, que son la familia también. Sí, son malos antecedentes. Pero no hay que meter a todos en el mismo saco. Por eso te consulto. Así como hay periodistas muy incisivos, seguramente como César Gilberto, hay periodistas que no hacen honor a su profesión, como por ejemplo Cecilia Valenzuela. Entonces, yo soy un militante más dentro del firma. Mi posición no es la que predomina en el firma. Ya le he dicho, la cuestión es programática. Lo que nos une es el programa dentro del firma. Quien va a ser el gobierno no soy yo. Quien va a ser el presidente regional, si es que así sea, no soy yo. Yo soy un militante más. No tengo ningún cargo directivo en el firma. Entonces, quienes van a gobernar, seguramente serán los funcionarios que se desiguen. Y quienes van a fiscalizar serán los consejeros también que elija la población. Yo sí más bien soy claro y tajante. Yo no puedo entrometerme en, obviamente, una gestión o en una futura gestión que se pueda dar. ¿Cuál sería tu rol ahí, en el firma? Yo soy un militante más. Seguramente, dentro de lo que es la estructura orgánica del firma, se tomarán decisiones, se debatirá internamente como corresponde. Se puede o no estar de acuerdo con algunas decisiones, pero al final se acatarán. Pero no es que Ronald Cuevas, por ser hijo de Zenón Cuevas, va a imponer o va a decidir. Creo que eso que están vendiendo es lo que quieren vender los enemigos políticos del firme y de Zenón Cuevas. Bueno, no sé si tenga o no asidero o tenga o no llegada dentro de la población, pero yo sí soy claro. Yo no voy a meterme, yo no voy a entrometerme en lo que son las decisiones como gobierno. Correcto. Es importante conocer el contexto familiar del candidato. Ya ven ustedes también en Torata, ¿no? Generalmente se debería hablar solo del alcalde, pero de pronto sale a algunos casos alrededor de los familiares. Y por eso ahora la agenda periodística se traslada también al contexto del candidato que aspira a gobernar. Dentro de este Frente de Integración Moquegua han hecho una alianza con una ex diputada, ex alcaldesa, ex presidenta regional, ex presidente del Frente de Defensa, no sé qué otros cargos tendría. Y en el Facebook, permíteme hacerlo público, porque tú hiciste un comentario precisamente que sí tiene una connotación política porque hablas justamente en esos términos, ¿no? Estamos cargando el sobrepeso de este personaje ex alcaldesa, ex diputada, no sé si podemos mostrar, Reinaldo, de esa parte. Y comentabas y hacías una crítica directa a la señora Cristala que hace una alianza con tu señor padre. ¿Tú te reafirmas en esa crítica? No, tengo que ratificarte. No es que yo digo, yo consulto. Es un interrogante que yo hago. A ver, mostramos entonces, un poco más abajo, no, más abajo, Reinaldo, si es una consulta con signo de interrogación, no, esa no es, tienes que buscar la parte exacta que informa o que escribe, no. A ver, si se ubica Reinaldo, nos avisa, por favor. No, entonces, bueno. ¿Qué es lo que dice, señor? Bueno, lo que yo consulto es, en un momento dado, si están dispuestos, ¿no? Yo pienso, como le digo, yo soy un militante más, puedo hacer un cuestionamiento, puedo tener una posición, puedo tener una idea. Aquí lo que, obviamente, por ser el hijo de Zenón Cuevas, obviamente a muchos lo explotan, ¿no? De una u otra manera. Si no, ¿qué es lo explotan? No, o sea, si hubiese sido el hijo de Zenón Cuevas, quien, obviamente, hace un cuestionamiento. Ahí está, a ver, si nos permiten dar lectura, cargando cruces, más allá de la Semana Santa, en la competencia electoral, ¿no? ¿Contiende? Contiende electoral. ¿A qué te referías con esa? Y ahí dice, ¿no? Ahí creo que dice, a ver. ¿Alumnos de Cristala defraudaron? Eso también tú lo cuelgas en tu muro. Sí, ciertamente. Por eso, o sea, ahí hay una interrogante, ¿no? No, esa no es interrogante, es una información que tú la difundes. Sí, ahí en el tercer párrafo dice, en base a esa conclusión, pregunto, dice, ¿no? A Juventud Firme, Firmo qué, o a Firmo Sánchez Cerro, ¿no? Y a todos los militantes, ¿no? Y seguramente sigue el texto, si le dan... No, es que esa no es la parte que yo he leído. No sé si Reinaldo se ubica en texto, donde tú no preguntas, sino dices que están cargando el sobrepeso, y lo pones entre comillas, de una expresidenta, exalcaldesa, y eso, Reinaldo, si revisa... Bueno, tendrían que revisar seguramente, pero bueno... ¿Dijiste o no dijiste eso? Sí, es ese. ¿Es esto? Sí. No cargo a la economía, no cargo a la economía. Correcto. Ahí está. Claro, es lo que dijo también la señora Pistala. Ella dijo, yo no cargo mi cruz, yo cargo la de otros. Bueno, me gustaría estar yo digitando ahí, pero Reinaldo, lamentablemente, pues no... No, bueno, el punto es ese, ¿no? Yo veo que, como he tenido una posición distinta, ¿cómo es valididad? Es que es válido, es que así la democracia. Es que no necesariamente porque tu padre se va a la verdad por un movimiento, tú tienes que pensar igual que él, pues... Claro, y eso es rescatable. Eso es rescatable, ¿no? Democracia, pero tú estarías cambiando entonces esa posición o esa opinión que hiciste por tu fe. No, es que... ¿O alguien habría enmendado la plana? No, en política hay que ser claros y hay que ubicarnos en el contexto, de acuerdo con lo que se van dando los hechos. Antes de decidir la cuestión de ir en alianza, obviamente hay una discusión. Yo planteo una interrogante, hay quienes responden seguramente, hay quienes estarán de acuerdo conmigo y hay quienes no. Bueno, se va el momento de discrepar, de debatir y de sacar una conclusión. El firme ha decidido, tiene una posición, ha decidido ir en alianza con el movimiento. Sí, pero ¿cuál es la opinión personal de, como tú dices, eres un militante más dentro del firme de tu persona? Por eso, entonces, asumimos las decisiones políticas que se tomen como organización. Así de simple. Pero ¿cuál es tu ideología, tu pensamiento? Tú asumes, sí, pero ¿qué piensas tú? Al final, lo que yo pienso es particular, pero asumimos lo que orgánicamente se decide. No, ¿quieres compartir tu pensamiento? No, pero por eso yo te digo. Yo, lo que pienso es que quieres saber, o sea, ¿qué es lo que yo pensaba con respecto a la señora Cristal? Correcto, es que, ¿sabes qué? Mira, discrepar no significa algo malo. De pronto tú puedes discrepar y no hay temor porque es libertad de expresión. Ya, entonces vamos al medio del asunto. La señora Cristala está impulsando su movimiento. Lo ideal, desde mi perspectiva, era que la señora Cristala inscriba su movimiento y obviamente respalde la candidatura de Sanón Cuevas, respalde al firme. O sea, ese es un ideal. No se ha dado de esa forma, no ha impulsado, no ha logrado inscribir su movimiento y obviamente ahora va como candidata, ¿no? Pero, eso lo digo, es mi posición. No ha sido como uno espera. Tampoco uno puede decidir por otras organizaciones. Entonces, simplemente ahora se acata lo que la organización ha decidido orgánicamente. Particularmente, tú dices, es expresidenta, exdiputada, exalcaldesa, ¿corresponde que hoy nuevamente participas en las elecciones según tu ideología y tu pensamiento para una candidatura a la alcaldía? Claro, tiene la libertad. Así seguramente como Jaime Rodríguez tiene la libertad de participar aun cuando ha confesado que ha robado, ¿no? O sea, es así. Realmente son las libertades que nos da esta democracia y tenemos que asumirla. ¿Y cuáles son los requisitos, el perfil para postular en estas elecciones? Es lo que me te decía también en la mañana. Que tenga una formación profesional, que tenga experiencia en la gestión pública, ¿no? Y que no tenga... O sea, ¿un nuevo no podría postular en el firme? Si me estás diciendo los jóvenes, los jóvenes pueden o no tener experiencia. O sea, ¿un nuevo no podría haber ido como candidato a alcalde en el firme? Bueno, es perfil, pues. Es un perfil, ¿no? No, te pregunto, te pregunto. Pues yo te digo, ¿no? Es un perfil. Un perfil te pone topes, ¿no? Ustedes ponen los topes máximos, ¿no? No puede cumplir necesariamente unos. Ciertamente no puede cumplir. Puede no tener experiencia en la gestión pública, pero es un profesional. Puede no ser profesional, puede ser un obrero como Lula da Silva en el Brasil, que llegó a ser presidente. Está bien. Pero obviamente tiene conocimiento de cómo es la administración pública. Entonces, un perfil te pone topes. No necesariamente tiene que ser así, al pie de la letra, al pie juntilla. No. Entonces hay que tener claro eso. Entonces, en este caso, la señora Cristala cumple, yo pienso, asumo largamente ese perfil, ¿no? Tiene conocimiento de la administración pública. ¿Crees que suma a su movimiento? ¿Les va a sumar? Yo espero que sí. ¿No? ¿Crees tú? Esa es la aspiración. Esa es la aspiración. ¿No? Y la evaluación que han hecho los compañeros es que sí. Entonces. ¿Y tu evaluación? Yo pienso que sí. Porque si hablamos que estamos en una coyuntura en donde vamos a enfrentar a un candidato a la corrupción, como es Jaime Rodríguez Villanueva... Pero, ¿Creesala no se presenta para la región? No, por eso puede. Es que no necesariamente tiene que ser de la región. Entonces, no. Yo me refiero a esa suma, la municipalidad como candidata a la provincial. Luego hablaremos de los candidatos a la región. Porque, parece tú que quieres ir por otro terreno. Sí vamos a ir a la candidatura y todos los demás candidatos que se están presentando. Es que es como un ejército, ¿no? No, no. Es que ustedes entre generales se agarran, ¿no? Ustedes entre soldados rasos se agarran. No, no es así. No es así. En una contienda electoral, todos los que participan, obviamente, tienen que dar muestras, pues, de moralidad, ¿no? De coherencia, ¿no? Con sus principios, con sus postulados, ¿no? De decencia, ¿no? Y obviamente, la señora que usted la asumo, y obviamente la población sabe, que, bueno, no tiene, pues, ninguna conducta que linde con la corrupción o la inmoralidad, ¿no? Caso contrario que sí, obviamente, vemos con Jaime Rodríguez Villanueva, con su confesión sincera, ¿no? De que se ha robado y en carretilla todavía, ¿no? Entonces... Ese dato de la confesión sincera de Jaime Rodríguez Villanueva, ¿para ti dónde se debe trasladar? Ya se trasladó al perreno legal. Entiendo que están haciendo una investigación, el levantamiento de sus cuentas bancarias, de su sistema tributario en estos momentos, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Me parece que es una actitud positiva que ha tenido el Ministerio Público, ¿no? Porque es una provocación para mí, ¿no? Al Poder Judicial y al Ministerio Público. O sea, muy orondamente, un candidato, un señor, una exautoridad, dice, sí, pues, ¿no? Yo he robado, ¿no? Sí, efectivamente, robé, dice, ¿no? En carretilla. Pero compartí, dice, o sea, ¿qué? ¿Ha compartido conmigo? No. ¿Ha compartido con usted? No creo. Pero al final, ¿ese qué? ¿Compartir qué? Es, lo vamos a aceptar así nomás. Esa confesión se la vamos a aceptar así nomás. ¿Para usted Jaime Rodríguez no debe ser candidato? Va a ser candidato, asumo yo. Es la decisión, es su libertad. En tanto no tenga sentencia, puede serlo, tiene las condiciones para hacerlo. Pero ahí viene una cuestión de moralidad, de ética, obviamente, en la política. Practicar la decencia y la docencia en política es una práctica que nosotros fomentamos en el firma. No sé si en otras organizaciones políticas, ¿ya? Pero obviamente, como dicen, por sus obras los conocéis. Y hablando de decencia y decencia en la política y de personas ilustres y de moralidad y de ejemplos a seguir. De pronto, revisando un poco la información, el primer consejero del señor profesor, o sea, no en Cuevas, es precisamente el señor Flores Arocutipa. ¿Nos podría decir qué méritos tiene, por ejemplo, de todos estos requisitos que usted ha dado para ir como primer consejero con este movimiento? En principio, como le digo, yo soy un militante más, vuelvo a reiterar, dentro del firma, ¿no? O sea, yo no tengo mayor decisión en el firma. Existe una comisión política, ¿no? Que asumo, ha evaluado todos los perfiles de los que hoy día están como precandidatos. Yo, el señor Arocutipa, lo conozco por su desempeño en la UJCM, en la Universidad José Carlos Mariategui, en la UNAM, la Universidad Nacional. Y, bueno, como un profesional que realiza investigaciones, hace publicaciones de libros, hace sus comentarios, tiene un programa de radio, ¿no? Más allá no conozco. Si técnicamente puede aportar al proyecto del firme, lo que obviamente también... O sea, es un señor que no lo conoce. No lo conocen más que, como dicen, que estuvo en la UNAM, que estuvo en la José Carlos Mariategui, y de pronto, más allá, no conocen más. No indagaron sobre su candidatura. Como le digo, eso habría que preguntarle a la comisión política. Yo no, yo no, no es quien ha decidido, ¿no? Si hubiese decidido, hubiese revisado su perfil. ¿Cuál es la opinión personal, entonces? Porque, como tú dices, claro, son otras personas que deciden, tú eres un militante más, pero los militantes tienen opinión, tienen voz y voto. De pronto no están calladitos, aceptando todo, ¿no? Tienen voz y voto, ¿o no? En el firme hacen y deshacen lo de la comisión política y de pronto los militantes se quedan mirando. No, obviamente que no, ¿no? Obviamente que no. Pero, como le digo, eso se ha llevado a una evaluación, ¿no? Interna. Y, obviamente, los militantes, este, el domingo, ¿no? 25, van a decidir con su voto si respaldan o no esa lista que se está presentando. Para presidente, vicepresidente y consejeros. Si no les parece, entonces votarán en contra, ¿no? En blanco, qué sé yo. Pero son los militantes quienes van a decidir. ¿Por una única lista o hay varias otras propuestas? Hasta donde sea, hay una única lista. Bueno, entonces, ¿qué tienen que elegir? La única lista. Pueden también no votar en su gran mayoría. ¿Y se quedan sin consejeros? Eso habría que evaluar. ¿Es que no hay cuadros en el firme? Claro que hay cuadros. ¿Quiénes son sus cuadros? Hay cuadros, hay profesionales, pero la cuestión está en quién quiere asumir una responsabilidad de esa envergadura. Eso hay que preguntarnos. Lo único que hay que preguntarnos es quiénes van a asumir que se llama esa responsabilidad en los otros movimientos. Correcto, de acuerdo. Y, seguramente, también ustedes van a ver cuál es el perfil de esos profesionales. Nosotros también. Bien, vamos a decidir por eso. En conjunto, a ver, ¿quiénes están? Obviamente, la votación es por lista completa. Y, bueno, ahí tendremos que decidir. Y los militantes... Si la votación es por lista completa, no hay otra opción. O votan en blanco los militantes del firme o votan por toda la lista completa. Pero no sé, o sea... Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Pero por eso... Si votan en blanco. ¿Cuál sería la otra opción? Bueno, particularmente, es por mayoría simple. Por mayoría simple. Entonces, la lista que obtenga... O sea, sí o sí va a ganar. Obviamente. No hay más opción. Pero, como usted dice, ¿no? O sea, vamos a ver lo negativo, lo que tiene Flores Alucutipa. No sé, o sea, quiero que... No, yo estoy preguntando, ¿no? Porque de pronto el televidente podrá tener otra opinión y todas las opiniones se comparten. Pero, precisamente, el entrevistado es usted, ¿no? Sobre lo que usted piensa. Claro. Yo estoy de acuerdo. Yo no encuentro ninguna objeción a los candidatos que ahorita están. La objeción creo que viene por parte de usted. La consulta, el cuestionamiento, la pregunta, ¿es una objeción o es una consulta, una pregunta sobre el su pensamiento? Por eso, yo le he respondido. Correcto. Yo le he respondido. No hay ningún problema. Es su pensamiento y nosotros lo respetamos. Ahora, dentro de todo este tema que se está viendo en la contienda electoral, el movimiento firme que lleva al señor, al profesor, Senón Cuevas, seguramente va a tener ciertas políticas para poder salir a los medios en algún momento. Fíjese, estamos ya finalizando mayo. Vamos a entrar a la mitad del año y, de pronto, no sé, a no ser que no haya sido invitada, hasta el momento desconozco de una conferencia de prensa, alguna invitación para conocer de esa política programática que tienen ustedes como propuesta hacia Moquegua. ¿En qué fecha lo van a hacer? ¿Qué es lo que están esperando? Sí, ahí viene otra vez a recalcar, mire, por eso yo, ustedes dicen, quieren saber qué es lo que yo pienso como militante. Por eso yo les decía, no, claro, el mérito de ser hijo de Senón Cuevas, seguramente, traerlo. Pero bueno, yo no sé quién... ¿Traerlo a qué? No, o sea, traerlo a la entrevista. ¿Usted es un invitado? No, por eso me dice. ¿No es Moqueguano o no ha nacido en Moquegua? Es usted, militante del firme, como le expliqué, el contexto familiar del candidato, en estas elecciones se va a poner en agenda periodística y no solo será el primer hijo de candidatos, serán muchos hijos de candidatos que tendrán que venir aquí al programa, justamente también para preguntar todas estas interrogantes que estoy haciendo. Claro, sí, ciertamente, por eso le digo, y ojalá, ¿no? Yo a mí me gustaría mucho por eso escuchar también a los hijos de demás candidatos, ¿no? Por supuesto, invitaremos a los hijos de Don Jaime Villanueva, invitaremos a los hijos de Rodolfo Valle, a los hijos que de pronto algunos ya no viven acá, ¿no? Pero los invitaremos, por lo menos. Sí, a ver qué piensan, ¿no? O sea, a ver qué es lo que opinan frente a la corrupción, ¿no? A ver qué opinan. Claro, mire, pero mire, yo, como le digo, soy un invitante más, no soy quien decido cuál es la estrategia electoral, en qué momento se va a dar. Asumo que después de llevarse las elecciones se hará una presentación de los candidatos, de la propuesta del plan de gobierno, y que obviamente se dará a conocer a la población. O sea, estamos hablando de junio, mitad del año ya. Obviamente, antes o después de la inscripción de los candidatos oficialmente. Pero como le digo, yo soy un militante más, y quiero recalcar eso. O sea, por eso muchos creen y quieren llevarla... Pero no se preocupen en poner en claro de que usted es un militante más. Ya hemos dicho que los militantes más o menos tienen voz y voto. Claro. Todos pueden opinar, ¿o no? Claro, todos pueden opinar. Porque de pronto su opinión, o podría afectar en algo a la candidatura. No, yo pienso que no. Otros más bien que quieren hacerlo aparecer como lo que yo pienso, como lo que yo digo, obviamente buscarle ahí el lado por donde agarrar o criticar. ¿Quiénes buscan eso? ¿Quiénes buscan eso? Yo pienso que es lo que están buscando los enemigos, pues, obviamente, del FIIR. ¿Quiénes son los enemigos del FIIR? Todos aquellos que, obviamente, a través, por ejemplo, de las redes sociales, vienen cuestionando, vienen diciendo, y vienen levantando una serie de cosas, ¿no? Con respecto a... Es que las redes sociales es un medio de comunicación también, ¿no? O sea, las redes sociales hoy en día encontramos todos abundante información. O sea, no porque yo escribo en las redes sociales algo, en la televisión digo otra cosa. O sea, hay que ser congruentes con el pensamiento, ¿no? Y en las redes sociales estamos viendo que tú colocas como símbolo la hoja y el martillo. Ah, ya. Sí, está bien. Y hoy, justamente, en la mañana escuchaba algunas críticas, bueno, que es natural y normal. Todos los políticos están sujetos a críticas. Aquel que no quiere que lo critique, mejor que ni esté en la política, ¿no? Porque de pronto tiene que tener también esa forma de responder. Claro. Que en todo caso, ¿qué significa para ti esto? Es lo que yo también le preguntaría a usted. ¿Qué es lo que significa la hoja y el martillo para usted? No, es que tú colocas en tu fe, ¿no? Yo puedo entender muchas cosas. Yo he visto en la bandera soviética, he visto incluso en algunas banderolas, no recuerdo si del terrorismo o del sendero. En todo caso, tú nos podrías decir para ti qué significa. Ahí quería yo ir, ¿no? O sea, que es en principio lo que el comunicador social, el periodista, piensa y difunde, ¿no? Piensa y difunde y lo afirma. No estamos aquí cuestionando al periodista. No, es que es a partir de eso. ¿Usted le molesta que le pregunten esto? No, no me molesta. Es extraño, ¿no? No me molesta. Simplemente me gusta saber qué es lo que opina mi interlocutor. Yo le voy a explicar lo que significa la hoja y el martillo. Tiene una simbología de los obreros, ¿no? Es la alianza obrero-campesina. Correcto. Es así de simple. No me puede decir así de simple. Por eso, pero yo le quiero... ¿Cuál es el problema? No, es que yo también quiero... Parece que le incomoda la pregunta. No, es lo que yo más bien quiero hacer aquí, claro. El día de hoy, en Radio Expresión, ¿no? Un periodista, muy suelto de huesos, dice, está haciendo apología al terrorismo, dice. Seguridad del Estado. Vean eso, dice. Es el símbolo de la muerte, dice, ¿no? De las bombas. Y es eso. O sea, yo soy acá, yo soy acá. Yo soy una persona que tengo una posición política y ideológica. Es el símbolo, sí, del movimiento comunista internacional. Yo no puedo negar eso. Es mi esencia. Es mi posición política y mi posición ideológica. ¿No? Entonces, ahí viene la explicación, obviamente, a los que no lo entienden. Y yo le agradezco que usted me haya invitado para poder un poco explicar eso. Comunista, como le decía, fue Mariate, fue Horacio, fue Constantinides, fue Che Guevara, fue Neruda, fue Vallejo. Y que ellos que infundieron el terror, el miedo. ¿Qué debe infundir este símbolo, entonces? Eso. La unidad. ¿La unidad de quién? De los obreros y de los campesinos. De los trabajadores. En general. De la unidad por la unidad, no. De la unidad con un objetivo claro, preciso. Si hablamos de una unidad aquí en nuestra región, por el desarrollo de la región. Si hablamos de una unidad coyuntural, en la que estamos actualmente, es contra la corrupción. Y yo hago una invitación a todos los sectores, a todos los jóvenes, a todos los estudiantes, a todos los campesinos, a los obreros, a que formemos ese gran frente contra la corrupción. No podemos permitir que en nuestra región, muy suelto de huesos, una de esas autoridades, diga así, pues, yo he robado. Sería ir en contra de nuestra dignidad. Una dignidad que hemos defendido y por la que hemos luchado en las jornadas heroicas de los moquehuazos, unidos. Entonces, yo llamo a la reflexión a los jóvenes, a que forjemos esa unidad. No hubo una unidad en torno a Zenón Cuevas, no hubo una unidad en torno a Ronald Cuevas, o Cristala Constantinides, o Pamela Blas. No. Es una unidad por nuestra dignidad, por nuestro pueblo. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y la satanización que quieren hacer es preocupante porque eso de que digan, oye, mire, Seguridad del Estado está haciendo acá apología al terrorismo. ¿No? Entonces, ¿qué? ¿Me están tildando que de terrorista? ¿Por tener una posición política ideológica? No. Ser comunista no es un delito. Como le decía la mañana, si es un delito, ser un ladrón. Eso sí es un delito. Tener la gozadilla de enfrentarse, ¿no? Al Ministerio Público y al Poder Judicial diciendo, sí, perro, ve. Efectivamente, pues, en carretilla. ¿Y después qué? ¿Vamos a dejar que eso pase así nomás? No, por eso yo también le decía. Ojalá quisiera también que los medios de comunicación, la radio y la prensa, hagan así una cruzada contra la corrupción. Buscando una sanción ejemplar para los corruptos. ¿No? Como es el caso, por ejemplo, de Jaime Rodríguez Villanueva. Que ha confesado que ha robado. ¿No? Entonces, eso es lo que yo pido. ¿No? Lo otro es una cuestión que viene por... Justamente por las redes sociales, yo también daba mi opinión, mi punto de vista. Y decía que los candidatos deben ser más consecuentes con lo que dicen. ¿No? Hay candidatos que dicen, yo soy humilde, tengo una campaña franciscana. Yo no tengo plata, nadie me da un sol, mi campaña es franciscana. Yo creo que los electores hoy en día tienen todo el derecho de saber cuál es el patrimonio del candidato. Tiene una casa, tiene dos casas, tiene cinco carros, tiene cinco chacras, no sé. De pronto, para ver si ese candidato sí es elegido, ¿cuándo termina su gestión? Porque ya la gente no cree. Cree que más bien todo roba. Y ese es el pensamiento de todos los que ingresan a gobernar, el pensamiento de los electores. Ninguno se salva. Ninguno se salva, creo, del pensamiento de los electores que hay una desconfianza de los que gobiernan. ¿Quién financia la campaña del firme en este caso? Habría que preguntarle al pueblo si realmente todos los políticos roban. ¿Qué creen ustedes? No sé, yo invito al público que llame. ¿Qué creen ustedes? Ese es el pensamiento. Y aquí me lo dicen en coro, todos. Eso hay que revertir. Eso hay que revertir. En coro, no sé si tú escuchas. Claro, lo que aquí expresan los pobladores es obviamente, hay que recoger el sentido. Por eso es que nosotros decimos, hay que adecentar la política. Hay que dar muestras de decencia en la política. ¿Y cuáles serían estas muestras del firme? Una, primero, no hipotecando el gobierno regional, el gobierno local o cualquier otro nivel de gobierno. Para no hipotecar, ¿cómo se podría hacer en el tema del financiamiento? ¿Quién financia una campaña? Para el gobierno regional yo no creo que una campaña cueste menos de 200 mil a 300 mil soles. Una campaña cuesta. O me van a decir que se hace sin dinero. Obviamente. ¿Un profesor cuánto gana? Me imagino que ustedes tendrán una política de financiamiento para una campaña. Eso también es ir no a la corrupción y decirle no a la corrupción. Y a todos los candidatos les vamos a preguntar lo mismo. Es una política de autofinanciamiento. Si usted hace una revisión de la campaña que hemos llevado en el año 2010, no ha sido pues una campaña millonaria, ¿no? En donde hemos tenido, ¿qué? Grandes gigantografías, grandes contratos en radio, televisión. No. Ha sido franciscana, si se puede decir, en comparación con los otros candidatos. Franciscana. Es lo mismo. ¿Este año también será franciscana? También será franciscana, también será autosostenido. Tengo una llamada telefónica. Vamos a ver el público, vamos a ver la oportunidad. El tema es interesante, pero también tengo padres de familia que me están esperando aquí. A ver, llamadas, por favor, concretas con la pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, primeramente agradecer a la señora Marcela Camela, por permitirme también ayer, así como saludar al pueblo de Moquegua. Este, yo estoy escuchando así también que la, mi mamá tiene, bueno, la condición del señor ahí presente, ¿no? Pensando de lado, que sea hijo de un candidato político, yo me voy a esto. Nos está diciendo que la Ocia y un rapido significa obrero, que significa trabajo. Yo creo que la Ocia y un rapido para todos, desde un niño hasta un adulto sabemos que es terrorismo. Y nosotros como Moquehuanos no creo que estemos dispuestos a vivir a mis sangre. Ya tenemos conocimiento de lo que pasó en otras ciudades, en otros pueblos, ¿no? El señor ahí está tratando de confundirnos, de engañarnos a Moquegua, de decirnos que nos estamos. ¿Obreros? No. La Ocia y el Partido de Trabajo. De qué sinceridad habla, de que nos diga realmente qué significa y que nos diga lo que realmente desde ante su partido político. Muchas gracias. Gracias por opinar. Bien, Ronald. Sí, respondiendo a la televidente, ciertamente, como ustedes decían, también hay un desconocimiento sobre lo que significa este símbolo, ¿no? Obviamente está asociado. Yo particularmente, y asumo, que todos los militantes de firme deslindan con esa horda de asesinos que fue Sendero Luminoso. Nosotros rechazamos categóricamente sus actos de violencia, de terror, que azotaron nuestro país. Aquí no defendemos, ni defenderemos el pensamiento Gonzalo. Lo preocupante es que sí, algunos defienden el pensamiento jamocho. Eso sí es preocupante. Pero particularmente en el firme, no. No tenemos ese pensamiento. No tenemos esa forma dogmática de pensar. Esa desviación de lo que es el marxismo, de lo que es el lenismo, de lo que es, en definitiva, el comunismo. Porque lo que ellos simplemente hicieron fue un baño de sangre en nuestro país. Y obviamente, yo pienso que nadie, en su sano juicio, va a respaldar. Que ellos hayan hecho uso de ese símbolo y que hoy día sea mal visto, si pues tenemos que, así como dicen, cargar esa cruz. De que los comunistas es lo que nos representan y por estas personas que tiñeron de sangre en nuestro país, hoy día también seamos motejados como terroristas. Pero acá venimos a educar, venimos a explicar, venimos allá. Respeto la posición de la televidente. Está bien, pero estamos aquí. Y así como le decía, yo estoy aquí. Si me quieren tildar de terrorista, no sé, que vengan, que me investiguen. Yo no soy. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero de sistema. ¿En qué trabajas? Yo trabajo en la UGEL Mariscal Nieto, en el área de personal. Te preguntaba sobre el tema del financiamiento. Me decías que esta campaña va a ser autofinanciada. Autofinanciada, a ver, el público quiere seguir opinando. Vamos a ver, buenas noches. Su nombre, por favor, tiene que identificarse. No, cortaron. El tema del financiamiento. Una campaña decía, tiene un costo. Y entonces tú decías, vamos a autofinanciarnos. Quiere decir que cada militante tendrá que aportar 5 soles, 10 soles, 20 soles. ¿Cómo será el autofinanciamiento? Claro, en la medida de sus posibilidades, los militantes aportarán. Los comités bases, con las actividades que realicen, aportarán. No necesariamente en cuestiones monetarias. También puede ser a través de bienes, de especies, qué sé yo. Hay distintas formas de aportar. Los consejeros también van a aportar, los candidatos a consejeros. Tienen que tener una mayor responsabilidad, yo asumo. Porque obviamente son quienes, al fin y al cabo, van a asumir esa responsabilidad. Y obviamente, por su grado de responsabilidad, deben asumir también un mayor compromiso. En este caso económico. Una lucha electoral involucra muchos aspectos. Una lucha política, una lucha ideológica, una lucha económica también. A ver, una llamada del público y la última. Gracias. 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 Gracias, Rosita Mamani. El tema del moquehuazo. Y yo ahí sí creo que ahí discrepo un poco. ¿Saben por qué? Porque el moquehuazo no se le puede robar a una sola persona. El moquehuazo es una gesta de autoconvocatoria de la población, donde todos, todos, digo, desde niños, jóvenes, madres de familia, padres de familia, incluso medios de comunicación, porque recuerdo que a las dos, una de la mañana, nosotros salíamos al aire aquí con periodistas que ya no están aquí, pero recuerdo mucho esa fecha. Entonces, no se podría decir que solamente el moquehuazo es gracias a una persona. Hay miles de personas que han participado en esta gesta heroica, sí, de unión de todos los moquehuanos, pero precisamente era porque por un sentimiento, por un tema de canon, nos iban a quitar parte de nuestro canon. No estaba bien calculado entre tan ni moquegua. Y de pronto eso, ese sentimiento, albergó la esperanza de querer recuperar todo ello con un pueblo que dependía de ese recurso para salir adelante y tener trabajo. ¿O no crees así? Obviamente que sí, el moquehuazo es una gran gesta que se dio en nuestra región. ¿A quién se le debe el moquehuazo? Se le debe a todos los hombres y mujeres de esta gran región, de la región moquegua. Pero sí también hay que saber reconocer, y no hay que ser mezquino en esto, de quienes asumieron al final la responsabilidad, en este caso, dentro de lo que fue el juicio por el moquehuazo, fueron tres personas al final. ¿Quiénes fueron? Senón Cuevas, Cristala Constantinides y Caterina Maldonado. Eso sí más bien creo que hay que ser sinceros y hay que ser claros. ¿Y el pueblo les reconoció? Yo pienso que sí, el respaldo en su momento dado se ha dado, en las sesiones, en las audiencias, que siempre hubo el respaldo de la población, de una u otra forma. Y a veces también muchos dicen, sí, pues fue de todos, ¿no? Sí, hay muchos que fueron autoridades gracias a que se exigieron ahí en el puente Montalvo, ¿no? Hoy ya vemos el recorte del cano minero, y yo veo a este alcalde, por ejemplo, que está en la provincia, que sí estaba crucificado, ¿no? En el puente. Pero hoy día yo no veo, ¿no? Y aquí están los padres de familias de esta institución educativa que está en problemas. Yo no veo que se crucifique para exigir más cano, o para gestionar más recursos. Entonces, en eso también hay que ser claros, y no hay que ser mezquinos en reconocer. Porque al final, creo que las familias de Cristala Constantinides, de Serrán Cuevas, de Caterina Abandonado, que solamente pasamos muchas necesidades también para poder contratar a uno u otro abogado para poder afrontar ese juicio. No fue gratuito. Yo recuerdo que se hicieron rifas en la población, hubo plata, dinero, ¿no? Sí, pero no ingentes cantidades de dinero. Bueno, 16 mil soles, recuerdo una cifra, no exactamente, pero algo así. Por eso. Y un juicio que ha durado cuántos años, ¿no? Bueno, y nunca rendieron cuentas tampoco, ¿no? Y un juicio que ha durado cuántos años. Bueno, pero Caterina Abandonado creo que ya está bien pagada, ¿no? Estaba trabajando en la Universidad Nacional. La señora Cristala, entiendo que en ese tiempo vivía en Lima y llegó de pronto por este movimiento en Montalvo. El profesor Zenón Cuevas, no sé exactamente su condición. Me parece que ha sido absuelto de todo caso o ha sido sentenciado. No, ha sido absuelto y en su momento en la lucha en Montalvo fue el presidente del Frente de Defensa, ¿no? Eso también hay que saberlo reconocer. No hay que ser mezquinos en política. ¿Quién tiene que reconocer eso? Aquellos quienes obviamente dicen, sí, pues, ¿no? Se han servido, o bueno, ellos han estado y simplemente ambos con protagonismo, ¿no? Yo pienso que eso es mezquindad. En política eso es el mezquino. Hay que saber reconocer. Al César lo que es el César. Muy bien, ya no hay más tiempo. Los padres de familia también quieren, en la segunda parte del programa, muy pequeñito poder participar. A ver, tenemos una llamada pequeña, por favor. Nuestro público llama, cuelga, entonces así no voy a poder contestar. Tienen que estar atentos. Atentos porque ya es la última llamada. A ver, ¿con quién estamos en la línea? Buenas noches, su nombre, por favor. ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Qué estás haciendo, verdad? Sí. Dejaba llamándole justo para alcanzar un dominio. Alante, porque está amigo del profesor Sanón Cuevas. ¿Aló? Sí, señor, su nombre. Adelante, librele, por favor, en la parte final. Ya, así toquiste. Estaba llamándole para darle un dominio. Arrepiento que se encuentre su audio en el hijo del profesor Sanón Cuevas. Ajá. Ya, lo que manifiesta dice que no se va a meter, que no interviene. Ese es por gusto. Al señor, yo creo que, en lo que está en la nación de su papá, siempre interviene. Por eso, señor, en el movimiento, ha habido preparamientos, ha habido alejamiento. El señor es el responsable. Ahora, lo que él dice, no me voy a meter, no voy a interviene. Ese es por gusto. Ustedes van a manejar, y sí, nos van a manejar todo esto. No, nosotros no podemos permitir que no estén adelgatando esas cosas. Muy bien, señor, gracias. Ya, llegamos a la parte final. Muchas gracias y agradecido por su sintonía. Ronald, te dejo en la parte final. Yo te agradezco, en realidad, de que hayas venido primera vez que te entrevisto en televisión. En la mañana lo hice en radio, no me conocías. Ahora, bueno, es un gusto también tenerte aquí. Y como a todos nuestros invitados, los tratamos siempre alturadamente. Y el público, de pronto, también opina, pero el tiempo es corto y tenemos que terminar la entrevista. Claro, simplemente, la última llamada, ¿no? Yo quiero reiterar, ¿no? Quien va a gobernar, si escaso se da, es Anón Cuevas. Sus consejeros, que sean elegidos. Mi intervención no se va a dar. Pueden tomar rota. Hoy día, miércoles, ¿no? 21 de mayo del 2014. Ronald Cuevas manifestó de que no iba a intervenir, no se iba a entrometer en la gestión, en una probable gestión de Sanón Cuevas. Yo sí tengo formación política ideológica. No sé si los hijos de los demás candidatos lo tengan. Ojalá, me gustaría mucho escuchar a los demás hijos de los demás candidatos. Y los vamos a buscar, ¿ah? ¿Qué opinan sobre la corrupción? Interesante sería que ellos debatan también, me piden debate entre los hijos de los candidatos. ¿Qué opinan sobre el desarrollo de nuestra región? ¿Qué opinan sobre distintos temas que obviamente atañen y son de interés regional? Y yo sí desde aquí hago, y vuelvo a reiterar, a todos los sectores de nuestra población, a forjar una gran unidad. Yo los invito al firme. Yo los invito a este frente y más aún, los invito a formar un frente contra la corrupción. No un embrete más, no un cascarón más, sino una acción concreta. Los jóvenes, vayamos a los institutos, vayamos a las universidades, vayamos a donde están los grandes sectores que siempre hemos dicho ha sido postergados, desposeídos. Y creamos conciencia, creamos conciencia social. Y obviamente tenemos que salir airosos de esta lucha contra la corrupción. A ellos mi más grande invitación, a conformar el firme y este gran frente contra la corrupción. Y este 5 de octubre, respaldemos la candidatura de Zenón Cuevas y el firme al gobierno regional. Y ganaremos seguramente en primera vuelta. Nos vamos a una pausa. Muchas gracias. No acabamos de confiar y volvemos a una pausa. Bien, estamos con el señor Ángel Laime Flores, el expresidente de la PAFA de la institución, Mariano Lín Urquieta, con todo el grupo de padres de familia, y él les iba a decir, profesor, padres de familia que están aquí esta noche porque hoy se reunieron con el alcalde, el magistrado Alberto Coayla Vilquen Horas de la Tarde. Ayer protagonizaron una movilización y un plantón en la municipalidad. Señor Ángel, ¿qué solución les ha dado la municipalidad frente a estos 7 millones que fueron presupuestados, o mejor dicho, priorizados en los proyectos para el año fiscal 2014 mediante un documento de la municipalidad? Pero, lamentablemente, este año se encuentran con que no hay presupuesto para este expediente, este trabajo que tienen que hacer. El Pleno del Consejo acordó aprobar por unanimidad la repriorización de los proyectos para el año fiscal 2014. Y aquí los incluían a ustedes. ¿Qué pasó este año? Buenas noches, señorita Pamela. Primeramente, agradecer a la televisión de la TeleSUR por recibirnos en estos momentos y informar a todas las ciudades de Moquegua que hemos sido burlados, engañados por el señor alcalde. Ya que el señor alcalde se le ha invitado, el día 20 primeramente se le invitó al colegio. Después que hicimos la marcha, se le invitó. La decisión fue de los señores, padres y familias, que le invitemos a las 6 de la tarde en el colegio Mariano Lino Urquieta. Pero, sin embargo, el señor alcalde no vino. No vino y el día de hoy también se le invitó para que venga al colegio a las 5 de la tarde. Pero mi persona recibe una llamada de la licenciada, al gerente general, donde me comunica, con el alcalde, me informa de que venga a las 5 de la tarde a la municipalidad. Yo le digo a la licenciada que si voy a la municipalidad, tengo que ir con todos los padres y familias. No solo yo. Yo soy representante de ellos. Transmito lo que ellos opinan. Entonces yo tengo que estar con los padres y familias. Ellos son los que tienen que decidir. Entonces no era conveniente de que yo vaya solo. Es por eso que en asamblea se decidió de que los padres y familias invitaran al señor alcalde al mismo colegio que venga a exponer sobre la decisión de la obra. Pero, sin embargo, el señor alcalde no se presentó el día de hoy también en el centro educativo. No se presentó, pero había una cita acordada por la gerente municipal. Hijo que hoy día el alcalde se presentaba. Justamente. Acá tengo el documento que ha sido ingresado. Permítame el documento. Ingresado. Ustedes invitan a reunión para esclarecimiento del financiamiento PIB 3153. ¿Y qué le respondieron en ese documento? Que el señor alcalde a las 5 de la tarde iba a estar en el centro educativo. Hoy día. Hoy día. ¿Llegó? No, no, no. ¿Y qué hicieron ustedes? Entonces, como estamos todos los padres y familias, inmediatamente tomamos la decisión de ir, ya que nos está esperando el señor alcalde en la municipalidad. Entonces dijimos, si todos entramos, vamos pues entonces. Y hemos hecho una caminata, hemos caminado del centro educativo hasta la municipalidad. Donde, cosa cual, el alcalde estaba bien sentado, esperándonos con todos sus regidores. Ah, los estaba esperando en la municipalidad. ¿Se hubo una mala coordinación o qué sucedió? El señor alcalde nos dispone de, cosa cual, no puede ir al centro educativo. Piensa que nosotros lo vamos a maltratar, piensa que somos delincuentes, somos unas personas que no tenemos un poquito de cultura, y que, cosa cual, es cuidado a su persona. Ya, por temas de seguridad entonces no fue. Ya, ya. ¿Qué le dijeron al alcalde? Simplemente, no hemos respondido, que vamos a ir a la municipalidad, donde nos está esperando. Entonces, con todos los padres y familias nos hemos dirigido a la municipalidad, a los auditorios donde nos está esperando el señor alcalde. Pero, sin embargo, en el momento en que nos sentamos todos, el alcalde dice, no, solamente ciertas personas pueden ingresar por seguridad, de que no pueden entrar más personas. Entonces, previendo estos detalles... ¿Y cuántos fueron ustedes? Total, hemos sido un aproximado de 250 personas, hemos sido. Ya. Y el señor alcalde habrá permitido... Pero el deber era arrancarle ese presupuesto y que cumpla su palabra. Sí, cumplió. La idea era un solo tema. No hemos venido nosotros a pedirle al señor alcalde una limosna, ni tampoco hemos pedido el costo, ni trabajo tampoco. Simplemente hemos venido a pedirle que cumpla, que cumpla la obra que está, que incisión extraordinaria... Que se ha comprometido. Que se cumplió, que tenía el dinero presupuestado. Él se comprometió y todos los regidores también. Igualmente, pero no es mi idea, se reprimició. ¿Y quién le respondió? El señor alcalde nos dice, señores, no hay plata. Les voy a dar esta obra, pero obra por impuesto. Es lo que, cosa cual, el día viernes había conversado ya con Telefónica, y ya estaba adelantado y nos iba a dar por medio de Telefónica... Obras por impuesto. Exactamente. Ya. Como todos sabemos que obra por impuesto es a dormir. Tiene un procedimiento, un proceso, no es de un día para otro. ¿Qué pensará el alcalde? Que nosotros somos ignorantes, no sabemos. ¿Quién saca obra por impuesto de una semana para el día siguiente? Señores. Tiene un proceso largo, hay que reconocer. Ya vemos la obra de obra por impuesto de Sauder, de agua y de Sáhue, pero que ya tiene más de un año y no sale, ¿no? Justamente. Por eso que, señor alcalde... ¿Y en qué condiciones están los niños en estos momentos en el colegio? En estos colegios están alquilados niños de 6 años. Están estudiando en la noche. Salen 6 de la tarde, 6 y media. Tienen que salir, hasta 7 de la noche salimos del colegio. Estamos alquilados en el colegio Manuel Camilo de la Torre. Los combis no quieren recoger. Los combis no recogen. Los niños cruzan intempestivamente en plena pista vehicular. ¿Desde cuándo están así, todo este año? Desde empezar a clases, el 10 de marzo. ¿Y hay un expediente, por lo menos estudios, para la elaboración de este colegio, para la construcción? Ya está todo, señorita. Ya está todo. Ya está todo. Ya tenemos expedientes viables. Si en Lima nos dijo el mismo alcalde, el 30 de noviembre, que vino al mismo colegio, con todos sus regidores, con su pantalla logística, con su tele, con su maqueta, todo, ordenadamente, señores. Entonces, aquí está la plata. Simplemente, a crucerémosle el expediente. ¿Ustedes aplaudieron ahí? Claro. Le hemos aplaudido, le hemos agradecido. Se le dio un poco más. Vamos y platillos lo recibimos, señor alcalde. Pero sin embargo, en este momento... Hay plata para otras cosas, laudos arbitrales y para pagar tantas cosas, pero no para un colegio. Y aquí se han comprometido, tienen que cumplir. Justamente, el reclamo es de que simplemente, como le digo, simplemente queremos saber dónde están los 7 millones que estaban destinados al colegio. Y ustedes, entonces, no se han de acuerdo con esa gestión que va a hacer el alcalde de Obras por Impuestos. No, 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 no. Hemos reunido nosotros con todos los padres de familia, yo como representante, tengo que hacer llegar la protesta de los padres de familia, donde se ha quedado nada con obra por impuesto. Nos entrega la obra sí o sí, de lo contrario, nosotros mañana mismo tenemos que tomar diferentes clases de medidas y nuestros niños van a estar afuera del colegio ecuativo Mariano Lino Urquieta, esperando, uniformados con sus libros, estaremos sentados en el suelo, que hagan las clases, que venga la prensa televisiva hablada, que vengan las autoridades, las censuridades del pueblo, que vengan, que intervengan y vean en qué forma está el colegio Mariano Lino Urquieta. Yo creo que ya debe ser atendido este colegio, después del terremoto quedó muy mal, prácticamente ya no pueden ahí hacer los niños clases, ¿no? No, eso sí viene. Sí, nosotros estamos declarando emergencia, cosa cual, nos ha intervenido la Fiscalía de Permisión del Delito, vino, nos han desalojado, señores, si ustedes, como representantes de APAFA, siguen haciendo clases acá, le tendremos que denunciar a usted. Es por eso que nosotros hemos salido de este centro ecuativo, nos hemos alquilado al colegio Peruvir, no es igual. ¿Cuántos niños son? Son 380 niños. Finalmente, ¿qué le pediría al señor alcalde? ¿Qué acciones van a tomar el día de mañana? Las acciones que toman los padres de familia, en conjunto con mi persona, es de mañana, en el centro ecuativo, a la 1, todos los padres de familia van a estar con sus niños, afuera, esperando ser escuchados con el señor alcalde y que venga y que nos cumpla lo que se ha comprometido. También, porque la plata está dada y el señor alcalde se ha gastado por otro beneficio, el responsable de todas estas acciones que se va a hacer mañana. Correcto. ¿Algo más que desee agregar? ¿Alguna madre de familia, un padre de familia? Sí, señorita Pamela, permítenos, donde nosotros solicitamos a todas las autoridades competentes en este asunto, especialmente también el gobierno del Ministerio de Educación. Por ejemplo, parte de Educación deberían asumir también parte del Ministerio de Educación, Ministro de Educación de Lima y todos los funcionarios de las autoridades. Y así estamos en primer lugar en Educación. Y la Fiscalía del Pueblo, Derecho del Niño o Adolescente y la Fiscalía, como nos ha alojado de Prevención de Delito, ahora que participe también en Fiscalía de Prevención de Delito para ver este monto con los autoridades municipales. Eso es lo que estamos solicitando a nosotros. O sea que hay 108 millones para las TICS que se van a invertir por SAUDER, Perú, con un financiamiento que va a hacer a este proyecto y no hay 7 milloncitos nada más para hacer este colegio. Increíble. Gracias, señorita. Y además, en esta gestión municipal, no sabemos, no conocemos, no hemos visto, ustedes como periodistas han evaluado, han analizado su gestión. No hay ni una institución educativa bien implementada, verdaderamente como magistra de Educación se ha olvidado parte de Educación. Entonces nosotros estamos preocupados para mañana, estamos convocando, estamos llamando a todos los periodistas nacionales. Van a hacer un plantón ustedes mañana, nuevamente. ¿No van a hacer clases los niños? No, no, no. No van a hacer clases. Hemos convocado a todos los padres de familia, nos hemos autoconvocado que todos los padres de familia, en la calle, en la calle con otros niños, esperando afuera que nos intervenga el Ministerio de Educación, que no lo hacemos en clases si no nos soluciona el señor alcalde. Y esta responsabilidad de todos estos detalles suele ser una sola persona, el señor alcalde. Señorita Pamela, una cosa más que quisiera aportar, yo quisiera que mañana que nos explique exactamente qué es lo que ha hecho con esos 7 millones, ¿no? Priorizados, ¿no? Para el 2014. Bien, reapriorizados incluso también. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Yo me tengo que despedir y mañana vamos a seguir de cerca este problema. Ojalá el alcalde pueda cumplir su palabra y todos los regidores, todos los regidores también. Nos vamos hasta mañana agradeciendo a Milagros Adriana, que todos los días se encarga de nuestro peinado. A ella la ubican en la calle Hilo 880. Permiso. Hasta mañana. No, 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 no. Gracias. Gracias.